Día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, desde Alevines hasta el primer equipo, el rondo. Protegemos, pasamos y dominamos el balón. O presionamos para recuperarlo. La posición nos lleva al gol. Cuando no tenemos el balón, lo perseguimos sin parar. No se trata de pasarla por pasarla. Se trata del latido que marca el ritmo de nuestro club. El balón lo es todo. Es el jugador más rápido en el campo. Y nosotros entrenamos para que siga siendo así. Gracias. 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 Gracias.